¡Qué pelo chicos! ¿Cómo están? El día de hoy estamos en otro nuevo video de Free Fire. Chicos, el día de hoy como pueden ver de nuevo estamos intentando conseguir otro traje. O bueno, el primer traje legendario nos quedan 970 diamantes. Nos vamos a chingar todos. Ya me había hecho mentalmente eso en la cabeza de que íbamos a perder todos los diamantes el día de hoy. Así que hoy vamos a tratar de conseguir alguno de los trajes legendarios de este nuevo evento. Ya estamos dentro del evento y vamos a darle a entrar. Y bueno, estamos aquí otra vez con la olla de piedra. Lo que me dijeron fue que no tengo que picarle al momento en el que me den una olla, por ejemplo una olla de metal. Yo sé que no tengo que picarle de nuevo, o sea que vamos a darle de una en básico. A ver si nos puede llegar a salir una olla de metal y olla de piedra. Está bien, vamos a mejorar premio. La mejora tuvo éxito, perfecto. Tenemos olla de acero chicos. Tenemos una olla de acero. No mames. No me vayas a decir que me quitaron mi de esta. Aún seguimos teniendo la olla de acero chicos. Creí que se me había ido esa olla y dije no, ya valió madre aquí. Así que vamos a darle a ver si podemos sacar una mejora básica. Vamos a darle. Nosotras tenemos que picarle aquí. Y la mejora ha fallado. Echale. Uff. Mejora premium. Vamos a darle. La mejora ha fallado. Loco. Uff. Loco. Vamos a darle otra vez en premium. Se nos puede ir aquí todo chicos. Se nos puede ir aquí todo. Le damos otra vez. La mejora ha fallado otra vez. Otra vez le damos chicos. Se nos pueden ir aquí todos los diamantes. Y ha fallado otra vez loco. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ha fallado de nuevo. ¿Cómo puede seguir fallando? Ha fallado. Loco. Es que aparte de que no podemos llegar a la mejora de oro. Tenemos que llegar a la mejora de diamante. Y eso es lo difícil. Ha fallado otra vez. Bueno vamos a darle. Yo creo que ya no vamos a llegar a la de esa chicos. Vamos a darle a la siguiente. Y vamos a tener que llegar a buscar. Las armas a doble velocidad. Y yo creo que esto. No fue lo que esperábamos chicos. Sucedió lo que tenía que suceder. Vamos a ver a obtener. Confirmar. Y vamos a sacar muchos tickets. De look royal. De la incubadora. ¿Ok? Y bueno chicos. Esto es todo lo que hemos conseguido el día de hoy. Vamos a ir a lo que es este solo. En cubadoras tenemos 12 chicos. 12 de la incubadora. Vamos a salir. Y los 10 de acá chicos. Vamos a salir los 10. Vamos a salir. No creo que no salga. Pero bueno. No salió nada permanente en esta chicos. La siguiente. No te pases No te pases la que creía La XM8 ¿What? Ahora que falta que me salga otra No, ya era mucho pedir Pero chicos, épico Épico, épico Mucha suerte el día de hoy chicos Loco, nos salió una de las armas más chetas del juego ¿Qué demonios está pasando el día de hoy? Bueno, eso fue ayer también cuando grabé este video Pero loco, no veo velocidad de disparo Hostia 24 horas, también me gustaría que me saliera permanente Pero loco, ya tenemos la... Uff Yo, I shot my wrist sicko like Sha-sa-sa-sa Sha-sa-sa I got your bitch singing la-la la-la La-la-la I shot my wrist sicko like Sha-sa-sa Sha-sa-sa I got your bitch singing la-la-la La la la